Quédate Quédate conmigo Mi suspiro será El único testigo Que se vestirá de fiesta Quédate conmigo En esta noche a visar Porque solo tú Tú me puedes enseñar A volar Cometas por el cielo Como el sol Como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo Y mi suspiro será El único testigo Que se vestirá de fiesta Quédate conmigo En esta noche a visar Porque solo tú Tú me puedes enseñar A volar Cometas por el cielo Como el sol Como el mar Dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol Como el mar Y que pequeños nos superan Los que no volaron nunca Convertido en viento Viajar en silencio Solo tú me oirás Solo tú me oirás gritar Podemos volar Cometas por el cielo Como el sol Como el sol Como el mar Como el mar Como el sol 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh